Bueno, pues hablando del tráfico que se está generando en Morones Prieto, el gobierno de Monterrey busca apoyar justamente este tráfico por las reparaciones de los carriles express en Morones Prieto. Se tendrán habilitados de manera continua tres carriles, pero no obstante cerrará la circulación que proviene del túnel de la Loma Larga en dirección hacia el norte. Dicha incorporación tendrá un tiempo en el que esté cerrado debido a la carga vehicular de la zona que, por cierto, en la hora pico, en la hora de mayor tráfico, alcanza hasta los 6 mil vehículos por hora. Pues hemos tomado la decisión de hacer unas adecuaciones, en este caso, en los carriles normales de Morones y Venustiano Carranza, en donde vamos a permitir la circulación continua de tres carriles sobre Morones. Pero para eso se tiene que cerrar la incorporación de la gente que viene del túnel hacia el norte. Entonces, invitamos a la ciudadanía a que tome precauciones, planee su ruta, se va a estar cerrada esa incorporación por las tardes, que es cuando hay más carga vehicular en los carriles de Morones Prieto. Eso será de 4 de la tarde a 9 de la noche, va a haber ahí personal operativo.